Bueno, Gastón, sin dudas se ha sorteado el Fistur de Apertura y Clausura. ¿Cómo lo viste? Lo vi muy lindo, me gusta la modalidad del campeonato, que por ahí a los equipos como los talleres nos permite tener más clásicos. Así que esto de cómo se hace en la zona, me gustó y interesante también desde el punto de vista económico. Bueno, clásicos van a ver, ¿no? Y viejos, históricos. Ha sido mucho que no teníamos este tipo de clásicos, pero bueno, por suerte este año se ha sumado la gente de Oladete y Charra y bienvenido sea para, bueno, para reeditar viejos clásicos. ¿Cómo lo vivís vos? Porque lo viviste de hincha, de chico también y ahora como presidente del club, ¿no? No, por eso hay mucha rivalidad, linda rivalidad y amistad también con la distinta gente de esas localidades, así que me alegro que haya que intervengan y bueno, nosotros obviamente vamos a querer ganar. Bueno, ¿cómo se han reforzado para este año, un 2013, que seguramente lo buscan para lograr el ascenso, ¿no? Para ser sincero, nosotros nos quedamos con mucha bronca el año pasado, pero también apostamos a probar un tipo de recambio, digamos, chicos del pueblo. Este año, digamos, hemos tratado de sumar un poco más de experiencia a algunos jugadores que habíamos prestado el año pasado, que se fueran a otros clubes, los hemos recuperado y hemos sumado tres, cuatro refuerzos bastante, que no van a saber mucho. ¿Quiénes vuelven y quiénes llegan para esta temporada? Bueno, vuelve Pablo Oviedo, un central, que el año pasado jugó en Banda Norte, Matías Bravo, un volante que estuvo el año pasado en Adelia María, y bueno, se suma Mazuco, Juan Mazuco, Señeri y John Ochoa, que también el año pasado estuvo en... Son todos jugadores que cuando Tavier estuvo en la A, jugaron, tuvieron dos o tres años, así que son viejos conocidos para nuestra institución. ¿Y para este año qué objetivos tienen? Estar mínimamente el octobre año. Bueno, muchas gracias y suerte para este 2013. Muchas gracias a ustedes y por todos los años de estar acá y acompañarlos. Gracias.